esto se pone feo y es que la toga otra vez de la toga la toga amenaza con no dejar pasar ni una no entonces la gente me culpa a mí no a todos por otra vez de la toga no deja pasar ni una más a jenny berenice ni al gobierno eso dije vamos a escuchar oye oye trujillo donde bueno ahí está señores y quiere la tora ingrid jorge cuídate duerman combate en la noche no porque no lo que ya la pone un stop allí en el otro día lo que está mujeres se lucraron en el gobierno pasado tú sabes hicieron mucho no ella me entiende de la nada salieron con x fortunas y con x cargos y quieren seguir como en cómo seguir entonces ustedes saben qué todos los domingos de sí papá mío todos los domingos son días de fiesta san pedro nos trae de la puerta siempre lo bueno de jenny berenice que tiene la sangre maco si no jenny berenice que ella actúa cuando tiene que actuar ella no dice que poniendo twitter ni en red ella te empuña o tiene que empuñar igual que nuria si nuria frenó en cualquier rato porque ella ella le dijeron a nuria que cosa que no se puede lesbiano de la información hay mucha gente que le falta al respeto diciéndole así que el espiano yo no la conozco tú sabes yo no puedo decir nada yo no repito lo que le dicen a ella no no sabe que nuria se ha destacado porque anda ya se ha destacado por descubrir personas como ésta y quién será que la pena pero yo no quiero saber quién le dijo esa señora que eso no no le queda no le queda a ellas tiene que subirse el crófono y probar si está en el aire no yo espero que sí ya después de no sé para darles un dato para poder ayudar a la gente a refrescar verdad la memoria sobre esta joven de ingrid jorge y la y la tora mira ingrid jorge es la hija de la la hija de la hija de ella que estaba en directo al show pero que antes de eso hay que recordar que en el 2019 a ella la nombraron como al acto a la torre está nada ingrid jorge la nombraron como secretaria de la embajada dominicana en emiratos árabes unidos y eso provocó y eso provocó además de para donde la mandaron el dinero que gana un diplomático en república en emiratos árabes y ella no ha ido ahí mira ella y ella nunca fue la vieron la viva más aquí en dominicana que no es el muero no sabe que los árabes dan los cuartos porque mira mucho pero que pero que está también en en nombrada para tú estás nombrado en cualquier parte de lo que es una embajada hasta para tú sin cepillar cepillar agua ya pero tiene que tener una carrera diplomática y eso fue un escándalo y en noviembre del año 2000 ya con la llegada del nuevo gobierno pues ingrid jorge fue destituida por el presidente luis en haití era más probado no por ahí las cae con una isla de eso va a los lunes y viene lo viene porque hay mismo una avioneta son una pues por el mirato árabe ya sabes si está muy bajo viaje para ya tú sabes la dieta que era y ella me llegó ahí y la tora con el nombramiento de la tora pero no dígalo dígalo hay para yo rey muy rato de las ocurrencias de danilo no pero ya estaba cogiendo lo de ella y cuando era el sueldo de ingrid jorge no lo de mí o lo de aquí cobran 300 y pico 500 que era para allá ingrid ganaba ingrid jorge ganaba 260 mil y su madre graba 400 mil no no son muy poco pero que te pones todo eso es neto entonces ahí viene la dieta tuya de los empleados tuyos lo de eso se mete leísimos no entiende y el pasaje y esa esa mujer haciendo una que está burán te va a comer mira no porque es el diplomático diplomático es una persona que tenga no tiene conocimiento intelectual conocimiento porque el diplomático en este país que tiene que presentar mediando el diplomático no entiendo pero esta muchacha que venga con una falda de que a discutir con eso ahora y la forma de ella hablar vamos